Oye, ¿y mi papá le faltaba el otro día? Te vio tocar y cantar, me dijo que la rompiste. ¿Fue? ¿Y le gustó? Sí, pues de hecho yo le dije que iba a estar ese día allá cantando y bueno, después me habló maravillas de ti. Ay, bacán, gracias. Sé que estaba tan nerviosa, pero no sé, como que el público me empezó a bloquear y se me pasó volando el tiempo, te juro, que loco. Buena, oye, ¿y después no te quedaste? No, 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 porque mi mamá me estaba esperando afuera y también me quería despertar temprano el domingo para estudiar para esta prueba. Oye, a propósito, ¿cómo te fue? Bien, pues obvio, me arrié a un seis. Ya, oye, te invito un café antes que te hagáis famosa. Ya, qué rico. ¿Alcanzamos, no? No sé, a ver. Sí, de más. Vaya, buenísimo. Ya, bacán. ¿Cuál querí? Un bocachín. Ya. Alejandro. Perfecto. Gracias, jefe. Ok, chao, chao. Dani. Sí. No va. Gracias. Colomba, aquí está lo tuyo. Ah, buenísimo, gracias. Oye, disculpa que me haya demorado un par de días, ¿ya? No, tranqui. Oye, ¿estás ocupada ahora? ¿Por qué? No sé, me trincaba que podríamos ir a almorzar. O tiene hecho que ver en la U. O sea, tengo clase a las cuatro, pero no creo que nos demoró más de dos horas, ¿verdad? No, si es un almuerzo, no es un banquete. ¿Vamos? Ya. Ya, voy a buscar mis cosas de acuerdo, ¿ok? Chicos, voy a ir a almorzar. Bueno, yo soy contador. No entiendo mucho de música, pero me doy cuenta que tienes harto talento. Gracias por tu piropo, pero yo todavía estoy estudiando, así que no califico para críticas muy elevadas. No soy pesada, si te dije que yo no le pego mucho al tema. Pero me doy cuenta que el público engancha contigo, que te aplauden harto. Si eso no dice nada, entonces quiere decir que realmente no le pego nada a la música. Sorry, no quería ser pesada, pero... Mira, yo cuando chica tuve un piano en mi casa, pero nunca lo estudié, solo aprendí de oído nomás. Así que por eso entré a la universidad a estudiar, para ser profesora de música. Ah, yo pensé que estudiáis piano. Estudio, pero como ramo optativo. Así que lo que voy a hacer, voy a ser profe de música. Oiga, profe, ¿va a venir el sábado? Claro, al menos que tengas un reemplazo. No, 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 estás loca. Te preguntaba porque me he dado cuenta que apenas termináis de tocar, te vayas al tiro. Entonces, no sé, estaba pensando que a lo mejor te podrías quedar para que compartiéramos un rato. ¿Por qué hay algo especial? O sea, estoy yo. Y si te quedas, estás tú y yo. ¿Te tinca?